La filósofa Geparda, en un fotograma en el que predomina el negro y el rojo, y sus lentes centellean. La filósofa Geparda firma su obra plástica como Giuliana Gepardi. Un cielo azul, un bucólico paisaje de secano, una cola larga y moteada. Un felino indolente, onírico. He dormido mal esta noche, el depredador me estaba mirando hipnotizador. Este leopardo blanco de ensueño servirá para estampar una camiseta con la firma Giuliana Gepardi. Giuliana Gepardi es una firma de pensamiento. Lo voy a demostrar. Uno más de los esfuerzos de la filósofa Geparda por comprender el mundo. Digo que hay que hacer el otro, pero es que, claro, ahora estoy pensando que es que los filósofos poco, también, lo que manda es la tecnología y el mundo está en manos de los científicos. O sea, manda la tecnología y los filósofos no pintan nada. Y los filósofos de la ciencia, porque son filósofos y de la ciencia. Sí, pero cada vez hay más, sí. Cada vez hay más. Pero qué tipo de filósofa eres tú entonces, no hemos dicho en grabaciones anteriores que eres una filósofa artista que utiliza la ciencia para motivarse y recrear su pensamiento. Sí, pero yo soy filósofa y me veo mi vida en ese brollo y yo no sé, yo sola no lo puedo. Pero vamos a ver que tú has hecho migas, el tema de la energía y ya te ha acabado. Y tú has hecho acabar en migas. En migas y ahí lo dejas. No. Que te resolucionen otros entonces. No, no. No, pues entonces a ver qué puedes hacer como filósofa. Pues intentar colaboración. ¿Colaboración? Colaborar con los demás. Pedir ayuda a otros filósofos. Sí, y en el interés de todos, pues a solucionar el caso. No te basta tu propio pensamiento para intentar poner orden en el devenir de las cosas y los acontecimientos. Yo y yo podemos solucionar un problema. Sí, yo por lo menos. Estamos en la trampa. Estamos en la trampa. ¿Qué trampa? En la trampa de todo. ¿Pero qué todo? Es que el todo... En la trampa de la tecnología, en la trampa de la filosofía. En la trampa de la filosofía también. Es que llega un momento, sí, de todo se puede filosofar. Hombre, yo más entiendo la filosofía como un laberinto. Sí. Pero es que, como son cosas tan distintas... La ciencia y la filosofía son cosas muy distintas. Llega un momento que yo no sé. Pero vamos a ver, las dos disciplinas intentan, o los dos tipos de conocimiento intentan, pues eso, llevarnos al conocimiento pleno. ¿Tú crees que pueden ir? Pero vamos a ver, ¿tú crees que un científico no hay ninguna filosofía que le mueva? ¿El ansia de saber comprender y descubrir es una filosofía? ¿Y cuál es tu ansia como filósofa? ¿O cuál es tu aspiración? Ahora mismo al enfrentarte al problema de la energía, lo apañas haciendo lo migas y que ya de tanta... Y no, entonces, ¿cómo lo apañas? No. Pues eso... ¿Tú necesitas la energía? Para vivir, claro. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mitad y mitad. ¿Mita energía? ¿Pero saber cómo utilizar si todos estamos en peligro? Bueno, si es el tema de la educación. Dale, dale. Vale, vale. Vale, vale. Mitad y mitad. Pedir ayuda. ¿A quién pedimos ayuda? A ella la pedimos ayuda. Otro día la enfoco con mejor luz.